qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionó tuve y bueno amigos el día de hoy voy a ver un vídeo pues interesante es sobre palacios asombrosos de españa es algo de lo que creo que se destaca españa de los palacios y de la realeza pues el día de hoy vamos a ver un vídeo sobre sobre eso sobre los palacios y bueno el canal es de españa asombrosa les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal es uno de mis canales favoritos y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos hola buenas hoy vengo a hablaros de palacios pero primero una aclaración la diferencia entre un castillo y un palacio por cierto si queréis que haga un vídeo de castillos impresionantes dejadmelo en los comentarios esto a lo que iba que me despisto la diferencia es que los castillos han de cumplir labores defensivas y los palacios son simples residencias bueno simples residencias amigos no creo son enormes residencias majestuosas donde residían los reyes y la alta nobleza y como en españa de reyes y alta nobleza no hemos ido mal nos han dejado un buen puñado de estos edificios así que hoy os traigo 10 palacios asombrosos de españa comenzamos comenzamos por el palacio de la madalena en santander el palacio fue construido por los dirigentes de la ciudad es una belleza a principios del siglo 20 y así atraer a la corte y que dejaran dinero la ciudad lo consiguieron y allí se trasladaban los reyes desde madrid a pasar el verano situado en un alto sobre el mar que lo rodea por tres partes con unas es que es impresionante amigos esta vista a ver voy a regresar que dejaran dinero la ciudad lo consiguieron y allí se trasladaban los reyes desde madrid a pasar el verano situado en un alto sobre se imaginan amigos hay una casa enorme muy bella lujosa y luego mirando hacia el mar es lo más hermoso lujoso es impresionante amigos impresionante y luego rodeado de su pequeño bosque no manchen amigos está impresionante bellísimo el mar que lo rodea por tres partes con unas vistas magníficas de la bahía y de las playas de la ciudad el palacio es precioso de color blanco con las tejas en pizarra negra el torreón redondo y todas esas ventanas parece irreal un decorado en cuanto al jardín pues era toda la península de la madalena con playa privada unas caballerizas preciosas y un par de bosques por los que pasear ¿te imaginas tener la tecnología más avanzada en tus manos? con la app de ciberpuerta puedes hoy la entrada al jardín es un único y gratuita y mucha gente va a pasar el día con comida y a disfrutar de sus playas o de sus bosques no hombre amigos es que es precioso la entrada al palacio si vale cinco euros en visita guiada ahorita me imagino que ya no vive la realeza ahí verdad porque al parecer lo hicieron como un museo ¿no? se imaginan esas alcobas la madera los detalles la tina el techo no hombre como curiosidad te puedes casar en el palacio y no es nada caro el siguiente de la lista es el palacio de aranjuez en la comunidad de madrid este palacio construido entre los siglos 16 y 17 era usado como una segunda residencia de los reyes y la corte ya que está a las orillas del tajo con unos grandes bosques para ir de casa y bastante buen tiempo es impresionante cuanta riqueza el jardín es una maravilla que no tiene que envidiar nada a nadie estatuas, laberintos, flores, árboles perfectamente colocados, fuentes, lagos no se reparo en gastos a la hora de diseñarlo los reyes sí que se daban la buena vida ¿eh? y muy bonito lugar ¿eh? muy bonito lugar ¿en cuanto al palacio? pues lo más top que se podía encontrar en la época cualquier zona te dejará con la boca abierta y la siguiente será hoy definitivamente amigos entrará al palacio vale unos 9 euros con visita guiada y de verdad que merece la pena es impresionante, impresionante actual residencia oficial de los reyes de España aunque realmente no viven aquí y uno de los palacios más grandes de Europa situado en la ciudad de Madrid desde el lado que está la calle es que es eso amigos es que es eso amigos salvo por su tamaño que es enorme pero visto desde la plaza o sobre todo desde el lado de los jardines esto es una ciudad amigos prácticamente es una ciudad imagínense no creo que una familia y en este palacio realmente no o sea es monumental hermoso es no hombre amigos es lujo de lujos es una pasada construido en el siglo XVIII su tamaño es impresionante es casi el doble que Versalles o el palacio de Buckingham en Londres al menos de los que he visto ahorita son preciosos amigos te impresionarán hasta las cocinas no si es que imagínense lo de una cocina el único que nos destaca especialmente este palacio es en sus jardines es todo una casa aquí en México así que aunque los jardines están muy cuidados el tamaño tampoco es enorme y menos en comparación con el tamaño del palacio esto solamente lo veo en películas amigos está increíble entrar al palacio vale 12 euros y disfrutarás cada céntimo de la entrada todas las salas son espectaculares los muebles la decoración los regalos que le hacían a los reyes la sala de música imagínense esta mesa amigos no manchen es ridículamente grandísima son como para 200 personas wow no los detalles y para mi lo más impresionante la armería una auténtica maravilla es un museo viviente que chulada de palacio bajamos al sur para visitar el generalife una villa de descanso y el huerto real de los sultanes del reino de Granada de arquitectura árabe nazarí fue construido en el siglo XIII a las afueras de la muralla del alambre este se ve diferente y a diferencia de otros palacios más opulentos se ve como de pueblo este palacio o sea no se ve como tan lujoso pero se ve como más urbano no urbano no se ve como más de pueblo el palacio sebeca este es muy acogedor sus jardines interiores plagados de flor de olor y fuentes danzarinas y sus grandes terrazas y balcones te hacen pensar en él como un lugar ideal para estar en los cáligos días de verano de Granada pero por dentro se ve increíble muy bonito en cuanto al interior una entrada guiada vale 7 euros aunque el palacio no tiene muebles o decoración solo la arquitectura de sus espacios es impresionante nada más con la arquitectura amigos es asombroso solamente por los detalles de los muros de las paredes del techo de la construcción es impresionante amigos vale la pena visitar en el lado herencia de la cultura árabe que vivió en españa durante ocho siglos ocho siglos wow se ve más sencillito pero por dentro está muy bonito amigos muy muy bonito nos vamos ahora hasta la provincia de Salamanca para visitar el palacio de la granja de San Ildefons mandado a construir en el siglo XVIII por Felipe V el cual se había criado en Versalles decidió construir un palacio del mismo estilo y no escatimó en gastos para darle todo el lujo y glamour que se pudiera dar en la época sus jardines son simplemente increíbles cada una de las 21 fuentes son una obra de arte y de ingeniería para conseguir que sus chorros de agua lleguen hasta 40 metros de altura en una época en la que recuerdo no había electricidad las estatuas que adornan las fuentes son maravillosas y todo el conjunto es algo inigual en el mundo es que prácticamente se hacían una ciudad para ellos solos porque consumen más agua que una ciudad de más de 100.000 habitantes no manchen es que pues quien vivía en el palacio amigos nada más que unas ya exageradamente 20 personas o no sé y tenían un tienen bastantes me imagino que tenían bastantes criados arriba de 100 no sé es que es impresionante y luego imagínense para limpiarlo arreglarlo la mano o sea está caño y si entramos en el palacio que una visita guiada solo vale 9 euros volvemos a encontrar órganas de arte decoraciones majestuosas esas camas también muy impresionantes las camas los muebles todo lo que el dinero pudiera pagar en aquella época se ve que no escatimaban en lujos es muy muy impresionante es que es una ciudad amigos eso es una ciudad pasamos a continuación al palacio del pardo en Madrid es esta machita lo que comenzó como un pabellón de caza del rey en el siglo XVI fue creciendo hasta convertirse en una residencia real de invierno en el siglo XVI bonito pero chiquito fue la casa oficial del dictador Francisco Franco durante su gobierno y hoy en día es la residencia oficial de los jefes de estados extranjeros cuando se hallan de visita oficial en España pero aún así es impresionante o sea el palacio por fuera no destaca demasiado sus calcines quizás son los más osos y austeros de los que hemos visto que sin ser pobres sí que les falta algo sí o sea se ven saliendo la verdad no se ve tan lujoso pero comparado con un hotel no manches es lujo es lujo esto es es lujo este palacio es en el interior por solo 9 euros podremos visitar el interior del palacio y descubrir que está en perfecto estado de uso es que está increíble está increíble en todos los palacios al menos en América y sobre todo los tapices de la fábrica real de tapices de España son una pasada no manchen amigos otra pobrecia otra pobrecia otra pobrecia los muebles de época en los espacios tanto en las habitaciones privadas como los públicos son increíbles ¿se imaginan vivir ahí? no hombre y los elementos de lujo que había dentro del palacio como el teatro o el patio que instalado te dejarán sin aliento ahora visitamos ahora visitamos el palacio de Sobrellana en Cantabria bajamos un escalón en la nobleza y de reyes pasamos a marqueses este me gusta soy chiquito pero me gusta este conjunto consta de tres piezas encargadas por el marqués de comillas y construidas todas en el siglo XIX el palacio en sí la iglesia y una casa chalet de verano diseñada por Gaudí que era conocido del marqués y que además diseñó el mobiliario en el interior del palacio nos centraremos el palacio que es de lo que va el vídeo y si queréis que os hable del capricho de Gaudí que es como se conoce ese chalet dejádmelo en los comentarios este lugar está chiquito pero tiene mucho arte no sé cómo decirlo pero se ve fuera de lo común no sé no sé cómo decirlo amigos pero la arquitectura se ve diferente y no sé se ve padre se ve muy bonito el lugar el estilónio gótico con piedra oscura y multitud de adornos pero se ve muy bonito la balaustrada de piedra labrada por tan solo 5 euros tenemos una visita guiada y el interior es sobrecogedor donde predominan también la piedra labrada por todas partes los arcos y las columnas a mí me parece un lugar muy frío para vivir pero verlo es alucinante aquí en estos palacios amigos cualquiera cualquier mujer cualquier niña se sentiría princesa creo que muchas mujeres sueñan con eso de los palacios de las reinas de las princesas creo que sería su sueño nos vamos a león al palacio episcopal de Astero un palacio episcopal era el palacio de un obispo y nos encontramos con otra juguete de Gaudí un palacio que parece sacado de un cuento de dios literalmente como juguete la piedra amarilla los tejados de pizarra acabados en punta en sus torres y la vida de las niñas rectas tan características de Gaudí nos dan un toque magnífico al edificio construido a finales del siglo XIX es surrealista amigos se ve curioso es arte puro amigos arte puro es uno de esos lugares en los que no te puedes dejar de mirar hacia arriba de asombrarte con sus vidrieras y sus columnas y de como el arquitecto cubo con la luz y las cubas huyendo de los espacios rectos es simplemente maravilloso la obra de Eugenio es que es puro arte eso eso parece un museo del lugar de un palacio os muestro ahora el palacio de la Rinaga en Zaragoza este se ve como un palacio que habría aquí en México ese se ve más austero más de pueblo como residencia de verano de retiro de la familia la Rinaga un naviero y comerciante vasco que residía en Liverpool pero la mujer de la familia muere joven y la casa nunca llegó a habitarse lo que más llama la atención es la parte frontal del edificio con las dos torres y la balconada y la escalinata de entrada este para que vean es el único castillo que está grande no importa lo chiquito que sea pero sí como que no me llaman tanto la atención como que no le veo tanta forma es bonito pero no tanto como los otros este sí un jardín coqueto pero cuidado que sin ser enorme como que como que no me impresionó tanto pero está bonito la visita del interior guiada vale unos 7 euros y nos muestra un interior mucho más moderno que el de los palacios reales que hemos visto antes se ve también muy moderno o un poco más moderno creo que este este puedes casarte allí y además comer la boda que también tienen un servicio para catering y por un precio nada desorbitado llegamos al número 10 y aún tengo una lista enorme y no sé cuál poner nos veamos si imaginan llegó al 10 el de España Asombrosa y todavía faltan más palacios y es que pues España se destaca por eso amigos por los palacios por las princesas las reinas los príncipes imagínense y decidme cuál os parece que tendría que estar en la lista por ejemplo el palacio del infantado en Guadalajara wow me gustó los detalles este se ve curiosísimo el palacio de Galiana en Toledo este se ve parece un pequeño castillo chiquitito chiquitito el palacio real de la Almudaina en Mallorca wow también se ve increíble este se ve como una ¿cómo se le llama? el palacio del escorial este sí se ve también muy impresionante es muy muy impresionante el palacio de Carlos V de Granada este creo que ya lo he visto pero nada más de pasada en un video también se ve muy curioso el palacio de Miria de la Casa Alba en Madrid este también tiene todo el nombre de palacio amigos donde hay lujos habitaciones para todo mundo el palacio de Miramar este se ve como una casa gigante pero pero no el paisaje está impresionante el palacio de Maribén en Palma de Mallorca algunos se destacan por la vista que tienen o sea el primero me encantó el primero el palacio de Arbeni también se ve impresionante muy muy padre muy bonito amigos y eso no manchen amigos luego eso o sea está impresionante este también está chiquito pero me gustó el palacio de los chupillos está bonito este parece una casa para ricos ya son como palacios más chiquitos pero también muy bonitos y voy a parar aquí porque me podría pasar media hora más espero que el vídeo os haya gustado y como siempre que os haya mostrado un montón de cosas que desconocíais de España si es así dadme un like y suscribíos para que os pueda sorprender con más cosas porque esto es España Asombrosa y bueno amigos pues ya acabó el vídeo me pareció impresionante los palacios que tienen en España amigos pues es lo que más se destaca de España los palacios las princesas los reyes los príncipes pero los palacios amigos no manchen puro lujo lujo puro amigos es impresionante les repito el canal el canal es de España Asombrosa ya saben amigos si quieren ir al canal aquí está abajo qué les puedo decir amigos creo que como les dije antes cualquier mujer cualquier niña pues desearía ya se ve como princesa ya se ve en un palacio inclusive muchas veces aquí en México al menos en México pues juegan a las princesas a todo esto amigos a todo esto es es impresionante amigos es impresionante creo que pues qué les puedo decir amigos impresionante el primer castillo me gustó mucho por la vista que tiene estaba arriba en medio de un bosque mirando al mar o sea imagínense vivir ahí amigos puro lujo puro lujo amigos y bueno amigos pues este fue la reacción de hoy el video de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos chau 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 chau